Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ve hacia adelante Caterin, ya entraste y ya te salgo así, pibotea, pibotea, es lo que tiene más golpes, todos van entrando, izquierda, derecha, altos pasos hacia los lados, ¡A verga! Hacia adelante, hacia adelante estos pasos y la baja, ya, 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 como volamos, ¡Eso! 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 ¡Jaz, Jaz, 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 Jaz! ¡Eso! ¡Más, Jaz, Jaz! ¡Vamos! ¡Amé Gas, Jaz, 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 Jaz! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más, más, más! ¡Más! ¡Eso! ¡Más! ¡Eso! ¡Más! ¡Eso! 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 ¡Otra vez! ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Ya vea cruzada! ¡Ya vea cruzada! ¡Cuando ya te hiciste guardado! ¡Eso! ¡Cuando ya te hiciste parante! ¡No golpes! ¡Pivotea, pivotea! ¡Pivotea, pivotea! ¡Pivotea! ¡Hasta adelante! ¡Ve ahí! ¡Muy bien! ¡Arriba y abajo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Legóndale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vengan a ver el anillo que el último! ¡La lenta de la... ¡Aprénte! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Respítaselo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Revántala! ¡Otra vez! ¡Fuénte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!